¿Qué vamos a decir? ¡Leamos lo de la última vez! No, porque sabrán que no lo escribimos, debe ser original. ¿Alguien sabe algo de corporaciones? ¡Creer, mamá, es una corporación! Eso tiene sentido. ¡Chicos! ¿Y si decimos que acabe lo corporativo? ¿Cómo estiramos eso a cinco minutos? ¡Se están llevando mis calzones! ¡Basta con los gnomos robacalzones, Twink! ¿Qué carajo? ¡No lo creo! ¡Ese era el último calzón que me quedaba! ¡No lo asustes! ¡Hola, pequeño! ¡Malo! ¡Carmen! ¿Qué? ¿Por qué le pegas como un palo? ¡Pero míralo, es todo como... ¡Mírenlo! ¿Eso es todo, marica? ¿Qué? ¡Ey, habló! ¡Me dijo marica, no soy marica, tú lo eres! ¡Eres marica, marica! ¡Ay! ¿Por qué te llevas los calzones de Twink? ¡Mira lo que le haces a este niño! ¡Ah! Robar calzones es un gran negocio. ¿Negocio? ¿Sabes algo de negocios? ¡Claro! ¡Es lo que hacemos los gnomos! ¡Muéstranos! ¡Bien, síganme! ¡Marica! ¡No me llames marica! ¡Nomo marica! ¡Síganme! ¡Espero que no estemos perdiendo el tiempo con este! ¡Aquí es donde trabajamos! ¡Oh, entiendo! ¡No entiendes, culón! ¿Saben algo de corporaciones? ¡Seguro que sí! Los demás somos soluciones y corporaciones. ¡Felices somos robando calzones! ¡Felices somos! ¡Dios mío, cuidado! ¡Oh, Dios mío, mataron a aquel inquieto! ¡La matamos a su amigo!